Habéis terminado la charla, empecé a presentar. Sí, sí. Lady Tia se pone a charlar más todo. Sí, sí, sí. Hola a todos chicos, soy Marth y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kahoot con Lady y el Pegas. ¡Olé! ¡Vamos! Traigo un nuevo vídeo de Kahoot puesto que esta gente suspendió la anterior. Me parece fatal. Sí, soy. Espero que hayáis estudiado para este nuevo Kahoot. Ni pizca. Pues claro que sí, hombre, claro que he estudiado. Yo he estudiado para el fracaso. Ni para la carrera estudiar. Oye, yo sí estudio. Después de todo este moñeo voy a decir las reglas porque hay cosas que merecen ser dichas. Primero de todo, igual que en el otro vídeo, leo yo la pregunta en voz alta, respondéis y ya luego pues comentamos lo que habéis pensado para responderla o vuestras teorías, etc. Otra cosa, hay dos tipos de preguntas. Las típicas de quiz con cuatro opciones y hay otras que son de verdadero o falso. Que como son menos opciones pues valen la mitad que las otras. Entendible, ¿no? Sí, va con puntos entonces. Sí. Vale, también en las preguntas he puesto el no en mayúscula puesto que Lady la otra vez se equivocaba a veces con lo de no leer bien. Y que más, bueno, que cada cinco preguntas os diré las puntuaciones y los puestos puesto que no lo podéis ver. Y poco más, que luego haré el cálculo para ver si habéis aprobado o si tenemos que repetir este vídeo 80 veces más hasta la saciedad. Vale, primera pregunta. ¿Pokémon es la franquicia que más dinero ha recogado en la historia? ¿Verdadero o falso? A ver, yo la verdad que no tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Es que si no, ¿qué franquicia? ¿Qué franquicia si no? ¿Verdadero? Correcto. Era verdadero. Aunque mucha gente pensaría que es Star Wars o alguna cosa así, pero no es Pokémon. Lo peor es que ella la ha dado antes y tendrá más puntos. Probablemente sí. Bien, Lady, esta es la primera. Ostras, es mi momento de Claudia, no voy a volver a estar aquí. ¿Verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no fue un Pokémon adelantado? Por eso fue un Pokémon adelantado. Yo lo sé, yo lo sé. Deberías saberlo. Haber estudiado. ¿Qué? ¡No! ¿No lo es? ¿Cuál era? Yo creía que era Lucario. Era Hirachi. ¿Hirachi? ¿El Hirachi? El B. Ay, lo dijeron. ¿Parece una fumada la Hirachi esta? Pues yo creía que era Lucario por esto de que hicieron una peli y tal. Y digo, a lo mejor es por eso, porque primero hicieron la peli y luego sacaron a Lucario. La imagen es esta. Y tal y como ha dicho el Pegas, sí, Lucario es un Pokémon adelantado porque salió primero en la película. Pero precisamente preguntaba cuál no es un Pokémon adelantado. ¡Oh! ¡Oh! En Zorua salió en otra película, igual que Lucario, y Ho salió en el primer episodio del anime. De hecho, tengo una imagen. Salió en la primera temporada del anime, aunque Ho realmente es de la segunda generación. Pero qué cojones, parece super gay. ¿Parece qué? Super gay, ha dicho. Yo creo que no es. En el juego hay un objeto que se llama pluma arcoiris, que es de juego. Entonces, quiero decir, atero no parece. Un pájaro. No, un pájaro. ¡Un pajero! ¡Exacto! Bueno, sí que te pregunta. Voy a intentar leer bien. Jumper fue nombrado el Pokémon más kawaii en una encuesta oficial de Pokémon. ¿Por qué se llama como los Jumper de toda la vida de las estrellitas? No sé. ¡No, qué esperas! A ver, kawaii lo veo, pero no. ¿Puede ser que se te haya acabado el tiempo? ¿Puede ser? ¿A qué le has dado? ¿Era verdadero, no? No, era falso. Era falso. ¡A su toma! No se ha hecho nunca una encuesta de cuál es el Pokémon más kawaii. Se han hecho encuestas de otras cosas. Oye, estaba pensando, por si se ha hecho una encuesta, digo, tampoco es tan mola. Joder, bol, yo lo veía bonito al perro. ¿Cuál de estos es un Fakémon? Pokémon falso hecho por los fans. O Fakemon. A uno que ahora tengas que pensar... C, C, dos. Que sí que lo ponen. Oye, están desordenados, ¿eh? Esto no vale. Las opciones de están desordenadas. Vale, sí. ¡Aaah! Vamos. Bueno, pero estoy gostando en el estudio, me da igual. Efectivamente era el último. Quiero verlo. Se parece un poco a Totodile, por eso he dicho... ¿A quién? A Totodile. Lady no sabiendo nada. Madre mía. Totodile. Sí, que parece un cocodrilo. Sí, tío. Lo voy a buscar. Bueno, Lady, has visto ya cuál era el falso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Tendré que creerte porque vamos. ¿Cuál de estos animales consiguió pasarse un juego de Pokémon? ¿Qué? ¿Un juego de Pokémon? ¿Un loro, un gato, un mono o un pez? ¿Cuál de todos se ha pasado a un juego de Pokémon? Me encantan estas preguntas que causan confusión. Se nota que las pongo muy a posta. ¿Pero qué fumada es esta? ¿Pokémon parece una secta? ¿No? Yo he puesto un mono. Mira, otra cosa. Era un pez. ¿Qué? ¿Qué dijo? Flipado. Pero, a ver. Me estás mintiendo. Explícate, explícate. Básicamente un tío cogió a su pez de su pecera y le puso ahí como unas marcas y cada vez que el pez pasaba por delante de una de las marcas pulsaba ese botón, el personaje. Joder, con los chinos. Y no sea racista. ¿Pero fue en chino? No, yo creo que sería japonés, ¿no? Bueno, chino, japonés, no sé. ¿Sabéis lo mejor de todo? No solo se pasó el juego, sino que encima descubrió un bug que no se había descubierto hasta ahora en ese juego. What the fuck? ¿Pero qué clase de persona tiene tanto tiempo libre? Bueno, ya llevamos cinco preguntas, así que os cuento la puntuación. Lady va primera con 1800 puntos. ¡Oh! Y el Pegas segundo con 1500. Bueno, sí, sí, está bien. No te escapas mucho. Yo creía que sí te escapabas por mucho. ¿Qué juego de Pokémon te puedes pasar más rápido contando el uso de glitches? Mira, ahora mismo no sé ni qué es. Tiene que ver con el speedrun, si sabes lo que es. Voy a contar como que los Pokémon más antiguos son los que más glitches tienen. Por lo tanto, sería este. ¡Vamos! Correcto, es Pokémon amarillo. Realmente es por la lógica del Pegas, porque tenía muchísimos bugs y demás. De hecho, tengo el propio vídeo de cómo el tío se lo pasa en un minuto y poco. Básicamente lo que se ve es el tío en el principio, está en su casa, guarda, vuelve al menú, se pone a tocar 80.000 botones, que de hecho, arriba a la izquierda se ve como los botones que va pulsando. No sé si lo veis. Pero es verdad. Sí, 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 sí. Y va ahí a una velocidad, vamos. ¿Y ya se lo ha pasado? Que como veis, el récord es de... Traspasa una parada. Un minuto y 18 segundos. ¿Pero esto qué es, chaval? No entiendo. Pero bueno, vale. Playtime 0-0. Ese es el Playtime de Lady jugando al Relay de... Que se compró. Sí, estaba pensando en escamente en eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el Poké Walker es falsa? ¿Cuál es un Poké Walker? Aparece en la imagen. Ah, es falsa. Me cago en Dios. He puesto una y espero... Bueno, sí, creo que sí que lo tengo bastante claro. ¿Qué? ¿Qué dices? No te crees. Me estás mintiendo. Error. Habéis puesto los dos la misma. Hay infrarrojos, pero como vamos a utilizar infrarrojos para... Pues sí, a ver, de hecho, lo de los infrarrojos es una tecnología que yo creo que se usaba en los 2000, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. Por eso yo digo, será algo, no sé, más nuevo. Bueno, esto, el Poké Walker, que por cierto, la correcta era que se compra por separado porque eso es falso, venía con el propio juego y es de un juego de 2009 o 2010, o sea que... Ah, tócate el coma. Precisamente moderno no es. Ah, decía yo que... Es que yo creía que decías ese del Pokémon GO o yo qué sé. Me parece todo una mierda. Pues yo al contrario, quiero decir, por una vez te regalan algo y no lo tienes que comprar por separado. Ya ves. Lo que eran los 2000, ¿eh? Yo por eso lo descarto enseguida, porque he dicho, mira, que te regalen algo a la vez que el juego va a ser que no. Pues sí, solo que ahora el mundo es peor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden correcto de la salida de estos juegos de Pokémon? Ah, no. Pero tú, Quint, ¿crees que soy la Wikipedia? Para algunas preguntas sí, que me creo que eres la Wikipedia, pero esta es fácil. Eh, fácil. ¿Fácil? ¿Me coño? En verdad, no es tan complicado. Sí, lo piensas un poco. Se pueden descartar bastantes. Solo digo eso. Voy a pensar. Lady piensa. Lady piensa, me coño. Le estás rezando al dios Pokémon. Creo que sí. No lo tengo muy claro. ¿Qué dice? Incorrecto. Era cristal, rubí, jafiro, rojo, fuego y verde hoja, esmeralda. Uno ha puesto el amarillo, que ponía Pokémon gris, y Pokémon gris no existe. Ya, se ha dicho. Ese no sé si lo habrá marcado Lady o quién. No se ha dicho Lady. Yo he dicho Pokémon gris, descarta. No lo he leído bien, eh. Y el Pegasus ha marcado, rubí, omega, zafiro, alfa, sol y luna, xe y tal. Está mal el orden simplemente porque xe y va antes de sol y luna. Bueno, y también va antes de rubí, omega, zafiro, alfa. Simplemente estaba el orden mal. Joder. ¿Es posible quedarse atrapado en Pokémon sin poder continuar el juego? A ver, sencillo, sencillo. Bueno, depende de qué Pokémon, ¿no? Joder, si es que casi lo tengo. No, no vale. Habéis puesto que es difícil que ocurra, pero no. Es bastante sencillo. La respuesta era sí o no. No es si es fácil o si es difícil. Es fácil, pues será fácil para ti, ¿sabes? Exacto. Eso puede implicar... Yo juego a la gente, no como tú. Mira, de la imagen que os he pasado, ¿veis que hay una casa ahí en mitad del agua y todo eso, no? Básicamente, en Pokémon Diamante, Perla y Platino estamos del como ir a esa casa haciendo surf. Dentro hay un tío que te intercambia un Finion por Magikarp. Entonces tú le das tu Finion con el que has llegado allí, el tío te da un Magikarp. Y como Magikarp no aprende surf, pues te quedas ahí a esta propa siempre. Ah. No me digáis que no es fácil. No es fácil. ¿Cómo que no? Es fácil. Bueno, pues haberte llegado otro Pokémon que tenías surf. Es que... Exacto. ¿Y desde cuándo no se jugó un Pokémon? Yo no tengo una calificación. Nunca... Y no tienes vuelo, solo tienes surf. Pero yo juego de forma normal. Pero si tú no eres normal, ¿cómo vas a jugar normal? No, 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 no. ¿Cuál de estos Pokémon tiene las mejores estadísticas para el Pokéatlón? Puff, ni puta idea. ¿Qué? Que le diera a otro. ¿Cómo que no? Quería darle al B. Pues tampoco era al B, porque el B lo he marcado yo y... No, ¿y cuál era? Es el D. ¿El D? Es Sanker. ¿Qué? Es una mierda planta que parece que ni se ha desarrollado del todo. ¿Y si tiene movimientos de mierda? Bueno, el Pokéatlón no lo he explicado, pero es como una cosa que había en Pokémon Noro, Hardgoal y Plata, Subsilver. Básicamente es como que tú llevas a los Pokémon y hay cosas tipo, pues eso, como si fuese un maratón, por ejemplo, o distintos deportes, etc. Y hay ciertos Pokémon que tenían muy buenas estadísticas. Y claro, entre ellos hay algunos como Mewtwo, que tiene un de media 4,6 sobre 5. Deoxys que tiene 4,2. Dragones que tiene 4,4. Y Sanker tiene 5 de 5. ¿Cuál? Tiene la mejor estadística. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, porque es literalmente una semilla. Pero es así. De hecho hay un meme, que también no lo voy a pasar. Tal cual. Vale, recuento de marcadores. El Pegas, 2.700 puntos. ¡Vamos! Y Lady, 1.800. Vale, ya te has quedado ahí. Es que no he acertado ni una. ¿Cuántas películas de Pokémon hay? Como para ponerme a contar yo ahora, ¿sabes? No eran 21, eran 24. Siguiente. ¡Vaya! Me parece muy mal, ¿eh? Me parece muy mal. Lady, ¿tú también has dado 21? Sí. ¡Qué fuerte! Porque como tenemos 21 años, 21. A mí me parece mal que no queráis ver las pelis conmigo. Eso sí que me parece mal. ¿Qué tipos Pokémon tienen más debilidades? ¿Debilidades? Pues iba a decir el tipo normal, pero ya veo que no. Es que no me ha dado suficiente tiempo. Es que no me da para pensar. Pues debes pensar más rápido. Es mentiroso, ¿sabes? Ahora que tú no piensas. ¡Ya te dejé! Joder, es Jane. Este vídeo no puede ir a mejor. Bueno, eran planta y roca que tienen 5 debilidades y el resto tienen menos. Veo los marcadores muy atascados, ¿eh? ¿Cuál de estos Pokémon no está relacionado con ningún meme popular? Yo veo dos que están muy claros, la verdad. Yo creo que es este. ¿Qué? No te creo. Acerta a un Lady, parece ser. Lo sabía. Soy la reina de los memes. Pero qué falsa eres. Si no tenías ni puta idea. No tenías ni puta idea. ¿Qué me estás contando? Por eso te da más rabia. Como decía, era Impidimp, el que no tiene meme. Y os voy a pasar los memes de los otros. El meme de Cricketune es este. Su grito característico. El meme de Fugret es súper simplón y es simplemente que tiene la animación de caminar. Y la gente hizo un meme con eso. Me encanta. Y luego el meme de Dialga es que hay muchos legendarios que tienen una habilidad que se llama presión, entre ellos Dialga. Entonces, por alguna razón la gente lo transformó en meme y cualquier cosa que tenga la palabra presión, presionar, etc., pues ya está. No me presiones. Y el meme de arriba que dice, amiguito, si eres bueno en algo nunca lo hagas gratis. Y ponen presionar 5 dólares. ¿Cuáles han sido los juegos de Pokémon más vendidos? Esta también es muy fácil. ¡Guau! Me gusta el glitch que has puesto. ¡No! Es Pokémon rojo y azul, que fueron los primeros. ¿En serio? Entonces fue un boom y tienen las mayores ventas. De hecho, voy a decir de las 4 opciones que había, el orden. De menos a más. Los menos vendidos, Ruby y Zafiro. Que son los que habéis elegido. Con 16 millones, luego oro y plata, 23 millones, espada y escudo, 24 millones, y rojo y azul, 31 millones. Pero, what the fuck. El primero, el que más es, si tú no entiendas. Bueno, bueno. Uy, verdadero, falso, ya tocaba. El lanzamiento de Pokémon espada y escudo tuvo que ser retrasado debido a la pandemia. Joder, qué rápido hubieras podido. Le dije que ha dicho verdadero. Sí, sí. Era falso. No era la pandemia. Espada y escudo salió en 2019 y la pandemia llegó en 2020. Claro. Entonces... A ver, fue atrasado, sí, pero la pandemia no. No, no fue atrasado. ¿No? No. Ah, pues yo creía que sí. Eh, recuento. El Pegas, el primero, 3.700. ¡Vamos! Pero, Lady, 3.500. ¡Vamos! ¿Cuál de estas es la ciudad más grande del mundo Pokémon? Eh, no sé, solo me suena una, así que... Tenía una y otra. Vale. Yo he puesto la que me sonaba. Era Ciudad Luminalia. Ah, entonces no hubiese acertado tampoco. Habéis elegido Ciudad Puntera, que es una de Galar, pero no es la más grande. Y Ciudad Porcelana, que es la que está en Pokémon Blanco, que hemos jugado de ahí, y de hecho estamos allí. O sea, también es grande, pero no es la más grande. Esa es la que he elegido yo porque me sonaba, simplemente. ¿Cuál de estos tipos de entrenador no existe en los juegos de Pokémon? No existe. Eh... Eh... What? ¿Cómo? Eh... 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 Lady se ha roto. A ver, hay una que parece muy novia, pero yo... La verdad me voy a ir a por la que no es novia, sinceramente. Eh... No tiene. ¿Cuál no era? Era el alquimista, el que no existe. Vaya. El resto sí que existen. Yo creía que la obvia era la Comefuegos, entonces he dicho, vale, esta no. Voy a poner la Bruja, yo qué sé. Bruja es de la sexta generación donde aparece, Pastelera es la quinta, y el Comefuegos, pues, es la segunda. Pero sí, no existen los alquimistas. ¿Qué condición se decía que padecía Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon? No me de Ulises, ¿qué coño es eso? Me encanta porque hay uno que responde rapidísimo y el otro que no. Lady. ¿Quién va a ser? Que no tiene ni idea, entonces le he dado leo. No era déficit de atención, era autismo lo que se decía que tenía. Era que salía la imagen. Sí. Si no tiene ningún rasgo de autismo. Pero a ver, dejadme que termine porque se decía que padecía autismo, pero últimamente hay gente que ha hecho más investigación y realmente no encuentra ninguna fuente fiable que diga eso. Entonces, se le asociaba a Tajiri con el autismo y se decía que lo tenía, pero puede ser que no. ¿Cuál de estas formas de evolución Pokémon no es real? Coño. Vale, sé algunas que ya, claro. Seguro que esta sí que existe. ¿Qué? Es que lo sabía, tío. Es que estoy segurísima. No me lo creo. Bueno, la correcta era subir de nivel teniendo al lado una consola con la contraparte de tu juego. Ah, que lo he pensado. No existe nada así. Esto de que dé tres vueltas el personaje, que qué. Sí. Que define tres veces sobre sí mismo. Eso es para evolucionar al Kremi, que es un Pokémon de Galar. Así que bastante reciente. Joder. El de darle la vuelta a la consola es para evolucionar a Inkai, a Malamar. Y luego el de pegar tres golpes críticos es de Farfetch'd, para evolucionar a Sirfetch'd. Así que sí, todas esas existen, aunque hay algunas que son rarísimas. No sé cómo sabe la consola que está dada a la vuelta, por ejemplo, pero lo sabe. Yo había escuchado algo así. Me siento estafado. ¡Suscríbete al canal!